El pasado 24 de agosto, el puente peatonal de la calle 30, el cual hace conectividad entre el Colegio Inén y el Colegio Itira, fue cerrado con una malla metálica estructural en ambos lados. Vale la pena recordar que el puente en este momento está cerrado, pero hoy, manos oscuras, retiraron las dos mallas que hacían imposible el paso, la movilidad, teniendo en cuenta que nos llama profundamente la atención, esas mallas tenían un peso adecuado y para hacer el retiro tuvieron que haber sido con maquinaria de herrería. Nos preocupa mucho esta situación porque el puente se encuentra cerrado cumpliendo con las directrices y con todo el proceso de prevención como lo establece la norma. Vale también la pena recordar que en el sector de la calle 30 se encuentra un proceso de plan de mesa y confidencia por parte del tránsito municipal con el fin de salvaguardar la movilidad dándole paso extremo a las personas que no pueden circular por el puente, en especial los niños y estudiantes de ambos colegios y de la comunidad en general. El proceso de cerrado es con una estructura metálica la cual es de difícil movilidad, teniendo en cuenta que tiene un peso adecuado y tuvimos que traer unos técnicos especialistas en herrería, soldadores. Este es un proceso que el proceso duró aproximadamente unas dos horas, el cierre del puente. Tiene un peso bastante alto, unos 30, 40 kilogramos cada estructura y por eso es que nos llama profundamente la atención que para retirar esa infraestructura metálica tienen que haber manos cómplices haciéndole daño a este proceso con el fin de impactar de manera negativa esta situación que se viene presentando en el cierre definitivo del puente peatonal de la calle 30. Vale la pena recordar que la responsabilidad del puente peatonal de la calle 30, sector indignitida, según el último informe técnico de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, nos pone en contexto que el puente es de responsabilidad del Departamento del Atlántico. Por tal razón, todas las acciones pertinentes, preventivas, correctivas, estructurales y de inversión están en cabeza del tomador de decisiones del ente territorial, en este caso del Departamento del Atlántico.